Hola, mi nombre es Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia internacional con nuestra fundadora y presidente, Helga Zepp-LaRouche. Bueno, parece que la cumbre tan esperada entre el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin está a punto de tomar lugar. Fueron anunciados los acuerdos hoy, no los detalles específicos en los que todo mundo está enfocado, pero el hecho de que habrá una reunión. Casi dos años después de que el FBI inició el grupo especial para atrapar a Trump bajo James Comey con Peter Strzok y otros, se ha llevado a cabo un acuerdo entre el presidente Trump y Putin. Helga, este es un evento obviamente muy importante y me gustaría saber lo que piensas al respecto. Yo creo que es muy importante. Todavía se está especulando dónde tomará lugar la reunión. Se dice que Austria ha ofrecido que sea en Viena, que Finlandia ha ofrecido que sea en Helsinki, pero también podría ocurrir durante la Copa Mundial. Cualquiera que sean las circunstancias, yo creo que es de importancia estratégica. Porque obviamente Trump se siente liberado con el Russiagate, que ahora se convierte en el Müllergate y con la cumbre muy exitosa de Singapur. Así que yo creo que este es un acontecimiento muy importante, pero solo clínicamente. Quiero mencionar el hecho de que el periódico conservador alemán Die Welt dijo que esta cumbre va a ser una total catástrofe. Porque hay el peligro de que Trump y Putin lleguen a un acuerdo en el que se reduzcan las maniobras de la OTAN en Europa Oriental y que Trump se presente a sí mismo como un gran pacifista. Esto les muestra qué tan absolutamente loca es esta facción neoliberal neoconservadora en ambos lados del Atlántico. Qué mejor podría desear cualquiera que quisiera tener la paz mundial que el que Rusia y Estados Unidos, que después de todo son las dos potencias nucleares más poderosas del planeta, que llegaran a tener un acuerdo estratégico estratégico. Así que este es un acontecimiento muy importante, muy bueno. Y obviamente esto ahora va a ocurrir después de la cumbre de la OTAN y después del corto viaje de Trump a Gran Bretaña. Pero yo tengo la corazonada de que los dos presidentes se van a llevar muy bien porque ellos básicamente tienen una mejor comprensión de la situación estratégica que sus oponentes. Así que eso son buenas noticias. Yo creo que el otro punto importante, a medida que estaban arreglando esta reunión, el escándalo del Russiagate continuaba siendo el centro del enfoque de los medios, aunque no hay nada ahí, porque toda la cuestión del Russiagate era evitar que esto ocurriera. Lo dijiste ya hace tiempo que si el presidente Trump cumpliera su intención de reunirse con Putin, eso sería una gran derrota para los promotores de la geopolítica global. Y ellos reaccionan con chillidos y gritos. Pero Helga, estoy seguro de que eso no va a evitar que los dos presidentes se reúnan. No, yo creo que no hay ninguna razón para pensar que se va a detener ahora. Bolton ahora está en Moscú. Yo creo que se reunió incluso con Putin mismo, pero de seguro con Lavrov. Yo creo que esto va por muy buen camino. Y se lleva a cabo simultáneamente con la ofensiva continua de lo que podrías llamar la perspectiva eurasiática. Hoy el general Mattis estaba en China y yo creo que se reunió con Xi Jinping, ¿verdad? Sí, se reunió con Xi Jinping y básicamente dijeron de que el propósito de esta reunión era la creación de la confianza estratégica, el ampliar los contactos entre militares. También se reunió con el dirigente del Ejército de Liberación Popular y lo invitó a venir al Pentágono. Esto es exactamente lo que debería suceder. El que se tiene un aumento de la cooperación entre las principales potencias del mundo, Estados Unidos, China, Rusia. Y como hablamos antes, también hay este tipo de impulso un poco más lento por parte de India para llegar a tal acuerdo. Tienen una buena relación con Estados Unidos de todas maneras y también con Rusia. Pero ahora están trabajando más íntimamente con China. Y quisiera repetirlo. Aquella gente que solía pensar en términos del programa geopolítico o del paradigma geopolítico realmente debe entender que en el mundo donde hay tantos problemas y tantas tareas urgentes que resolver, lo mejor realmente es si las grandes potencias llegan a un acuerdo estratégico y esperamos trabajen juntas para resolver todos estos problemas. Y aquella gente que todavía está atrapada en el viejo juego geopolítico de juego suma cero, donde uno gana y el otro debe perder, esta es una idea completamente ridícula, anticuada y pasada de moda. Y yo hice un llamado a principios de año que este año debe ser el año en que se supere a la geopolítica. Y con la nueva ruta de la seda de China, se tiene un modelo de relaciones de ganar-ganar, donde todos ganan. Así que yo le diría a la gente que debe reconsiderar la manera en que ve al mundo. Y todavía hay mucha actividad importante con Corea del Norte. ¿Pompeo va a ir allá? Yo creo que va a haber una cumbre en julio. Así que parece que la secuela de Singapur va por muy buena dirección. Absolutamente, esta reunión a mediados de julio es muy emocionante, porque las dos Coreas tendrán pláticas de la línea férrea occidental de Corea del Sur a través de Corea del Norte para conectarse con China. Y poco después tendrán otra reunión para hablar de las vías orientales que conectarán a Busan hasta llegar al tren transiberiano. Siempre lo hemos dicho, que si los ingenieros de Corea del Norte y Corea del Sur están construyendo trenes juntos, entonces tenemos una manera concreta de superar el peligro de una guerra. Así que creo que esto está funcionando muy bien. Y esto es el mérito de Trump, de China, de Rusia, y un buen ejemplo de cómo el mundo puede ser mejorado si la gente trabaja junta por el bien común. Por otro lado, los geopolíticos todavía andan con las suyas. La Unión Europea adoptó esta propuesta para que haya una fuerza de defensa europea. ¿Qué podrían estar pensando? ¿Piensan que esto reemplazará a la OTAN? ¿Por qué Estados Unidos va a salirse? ¿Por qué están pensando así? Los estadounidenses no lo comprenden. Oh, no es la Unión Europea. Son solo nueve miembros de la Unión Europea porque no pudieron convencer a los demás que decidieron crear un mecanismo de defensa europeo por fuera de la Unión Europea. Ahora, quiero decir, si se empieza a hacer eso cuando ya no hay una unidad en muchos temas, si ahora Alemania y Francia, Macron fue el principal promotor de esto, si ahora empiezan a crear un mecanismo por fuera de la Unión Europea, a mi parecer, simplemente están tomando un gran paso para causar la destrucción final de la Unión Europea, porque socavan la autoridad de la Unión Europea, que ya es casi nula de todas maneras. Así que pienso que este es un acontecimiento muy dudoso, pero se supone que va a ser creada para el 2021 y pueden suceder muchas cosas mientras tanto y tal vez se pueden plantear diferentes conceptos. Es decir, la vieja idea de la integración de Eurasia desde Vladivostok a Lisboa y esa sería una mejor idea, que obviamente debería de incluir finalmente a Estados Unidos. Así que aunque muestra la intención malvada de los autores de esta idea, yo no creo que necesariamente va a suceder. Y habrá una cumbre de la Unión Europea mañana y el viernes. ¿De qué van a hablar ahí? Obviamente está la crisis de refugiados que, como yo comprendo, no se ha resuelto. ¿Cuál es tu sentir de lo que va a resultar de esta cumbre? Podría llevar a un verdadero enfrentamiento, en cuyo caso también el futuro de Merkel, la canciller de Alemania, podría dar un giro repentino. En otras palabras, ella podría perder el poder o rápidamente después, en cualquier caso. Las propuestas planteadas son repugnantes. Lo único que proviene de ahí es la idea de militarizar la crisis de refugiados, de aumentar las filas de Frontex hasta 10,000 oficiales o miembros. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha propuesto gastar 6,000 millones de euros para cerrar o bloquear a la ruta mediterránea. Ahora, varias personas, Kurz, Salvini, y yo creo que también Macron y otros, quieren que se construyan centros de desembarque, centros de identificación fuera del territorio de la Unión Europea. Otros piden que tales campos estén dentro de la Unión Europea. El primer ministro de Albania ya dijo que Albania nunca permitirá que haya tal campo, porque no piensa que los seres humanos sufriendo deben ser tratados como desperdicio tóxico que nadie quiere. Así que Albania absolutamente no hará eso. Incluso Libia ha dicho que no quiere tales campos en Libia, pero quiere tales campos al sur de la frontera con Libia, en Chad, en Níger, en otros países, lo cual obviamente es una pesadilla. Yo creo que mucha gente vio las fotos absolutamente horripilantes, que yo no sé si son ciertas, porque el gobierno de Algeria dice que no son verdaderas. Pero supuestamente hay muchos testigos y videos de gente que dice que el gobierno de Algeria básicamente arrojó a más de 13 mil refugiados al Sahara, sin comida, sin agua, sin teléfonos celulares, sin dinero y muchos de ellos murieron. Yo no puedo decir si esta es una noticia falsa o verdadera, pero aunque no fuera verdad. Es verdad en la medida de que mucha, mucha gente ha muerto en el Sahara de sed. Mucha gente se ha ahogado en el Mediterráneo. Realmente es una cifra que no se conoce, porque probablemente muchos de esos barcos simplemente desaparecieron. Así que yo pienso que esta es una situación terrible. Obviamente los países de Europa Oriental ni siquiera fueron a esta pequeña cumbre que organizó Merkel el domingo pasado. Así que yo no pienso que una solución europea es posible, que es en lo que Merkel está insistiendo. Y sí, Hofer, el presidente del CSU y el ministro del Interior le ha dado hasta el 1 de julio, este domingo, para presentar esta solución europea. O de lo contrario, él unilateralmente empezará a cerrar la frontera entre Austria y Alemania, en cuyo caso Merkel tiene la opción de ya sea capitular, en cuyo caso el partido SPD podría abandonar la coalición de gobierno. O ella podría expulsar a Seehofer como ministro del Interior, en cuyo caso el partido CSU podría abandonar la coalición. Y de cualquier manera se tendrá una crisis de gobierno. Y solo les muestra que cualquier esfuerzo de resolver esto, solo buscando el poder o con el motivo de afán por el poder, de mantener su puesto, de mantenerse en el poder y realmente no enfrentando el problema de los refugiados a través de desarrollar África, a través de desarrollar al Medio Oriente, aceptando la propuesta de China de cooperar para extender la nueva ruta de la seda a África, todo esto va a fracasar. Lo que ahora vemos es una enorme crisis moral en la élite europea. Y estamos haciendo una campaña muy intensa para darle marcha atrás a esto, porque existe la solución. Tu propuesta de que se adopte el modelo de Singapur que acabas de describir, la colaboración de Europa con China para desarrollar a las naciones de África, ha sido circulada ampliamente y se está distribuyendo en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y hay países, como tú sigues diciendo, que están avanzando para colaborar plenamente con la nueva ruta de la seda. ¿Tú crees que hay una posibilidad de que se aborde en la cumbre de la Unión Europea? ¿O la gente que se aferra a la vieja geopolítica todavía se opone a esto? Bueno, yo creo que esta Unión Europea en su composición actual están tan apegados al modelo neoliberal, a la idea de que el mundo debe ser organizado de tal manera que los mercados determinan todo y que los especuladores se pueden volver más ricos y la mayoría de la gente debe tener la carga de la austeridad. Yo no veo que ninguno de esos burócratas puedan ser capaces de cambiar y de reconocer que este modelo occidental ya está a punto de derrumbarse. Pero eso no significa que la idea no puede ponerse en la agenda. Se podría tener una situación donde cualquier número de países europeos podría pedir que hubiera una cumbre de emergencia en julio, en agosto, o se podría tomar la Asamblea General de la ONU en Nueva York para poner esto en la agenda. Y uno podría formar, mientras tanto, una coalición de los dispuestos para darle a esa frase horrible un significado más positivo y uno podría empezar a tomar esa dirección. Y dado el hecho de que el espíritu de la nueva ruta de la seda está ganando tanto apoyo entre la industria, entre la pequeña y mediana empresa, y mucha gente reconoce de que existe esta nueva dinámica fantástica, que estoy optimista que al final de cuentas podremos resolver la situación. Ahora yo tengo el placer de estar leyendo un libro muy bueno que acaba de publicar el Instituto Schiller. Es el segundo volumen de la nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial que acaba de salir de la imprenta y tiene todos los conceptos en él para lo que es necesario para inmediatamente empezar estos proyectos de desarrollo a gran escala. Así que realmente pensaría que debe haber más gente que quisiera saber lo que hay en este libro. La gente puede enterarse de todo esto en la página del Instituto Schiller. Creo que sería muy importante que la gente lo leyera y lo difundiera. Tengo una historia final, Helga. Estoy seguro que estás interesada. Acaban de ocurrir las elecciones primarias de mitad de mandato del 2018 en Estados Unidos. Hace un par de meses, los demócratas estaban pronosticando una oleada azul que los demócratas regresarían en grande y que Trump estaba acabado. Y hay dos resultados que resaltan de la votación ayer. Uno, en la candidatura para gobernador en Carolina del Sur, donde Trump de último minuto apoyó al actual gobernador McMaster y los medios dijeron que él iba a perder esto. Pero sin embargo, los electores apoyaron a la persona que Trump estaba apoyando. Y luego, en el estado de Nueva York, el cuarto demócrata en el Congreso, el congresista Crowley, que se decía posiblemente reemplazaría a Nancy Pelosi, fue derrotado por prácticamente una desconocida de 28 años que había trabajado en la campaña de Bernie Sanders. Creo que esto muestra que continúa la insurgencia en contra de las élites en ambos partidos en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que el que publicó Trump es bastante bueno. Él dijo que si Crowley hubiera sido mejor con el presidente, tal vez no hubiera perdido la elección. Esta campaña de Crowley con tres millones de dólares y la joven de 28 años que ganó la primaria solo tenía 300 mil dólares para la campaña. Y ella hizo campaña con el hecho de que Crowley era un instrumento de Wall Street. Y obviamente, este fue el principal argumento de por qué ganó la elección. Así que yo creo que es muy buena razón pensar que la oligarquía financiera no controla todo, que el dinero ya no compra cada puesto, que solía ser por mucho tiempo, y de que hay la oportunidad de realmente cambiar la situación en el mundo para mejorarla. Yo quiero concluir diciendo de nuevo que se unan al Instituto Schiller, que se unan a un movimiento a favor del renacimiento para ayudar a difundir estas ideas, para que más gente pueda compartir y tener este optimismo de que el hombre es en verdad más grande que su destino, y que si mucha gente de buena voluntad se uniera, que como dice Schiller en uno de sus escritos sobre la revuelta en los Países Bajos de España, que se puede derrotar incluso al tirano más poderoso a través de unirse en torno a un buen plan. Así que por favor, únanse a nosotros y realmente llevemos a la civilización a un mejor estado. Helga, gracias por continuar siendo una fuente de optimismo cuando estamos rodeados de detractores y pesimistas, algunos de los cuales empiezan a entender este mensaje, y deberían hacer lo mejor que pueden, no sólo para mirar nuestras videoconferencias, sino para volverse activos con el Instituto Schiller. Hasta la próxima semana, Helga. Adiós.